Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño Por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin tu eriza Lo que dirá yo Por tu amor conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Hay lo que no diera yo Pero el orgullo me gana para decirte cuando te amo Y se me van las palabras sobre suerte que te extraño Y cuando te tengo enfrente Al sol sale así de repente Que cuando me miras Sabes que yo doy mi vida Amor 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 ¡Gracias!